Música No te detengas, no vives atrás, sé que el pasado puede castigar, a la costa, tal vez puede estar acá Sin querer, me estoy enamorando, sin querer, la vida nos separa, pero el amor nos llama Sin querer, me estoy enamorando, sin querer, la sola en las palabras, y me llevo en tu vida Música Yo como tú también, cuido mi corazón, pero es más fuerte lo que estoy sintiendo yo Música No te detengas, no vives atrás, sé que el pasado puede castigar, a la costa, tal vez puede estar Sin querer, me estoy enamorando, sin querer, la vida nos separa, pero el amor nos llama Sin querer, me estoy enamorando, sin querer, me sobran las palabras, que yo pierdo en tu mirada Sin querer Música 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 Música